Beneficios del sol para los seres vivos. Los beneficios del sol para el medio ambiente son múltiples y muchos son aprovechados por el ser humano y por los seres vivos. Por ello, es importante destacar y recordar todas las ventajas que nos proporciona la gran estrella para cuidarla aún más. Ventajas del sol para el medio ambiente. Las plantas son una de las grandes beneficiadas, ya que el proceso de fotosíntesis lo realizan gracias al sol también se aprovechan los animales que se alimentan de las plantas. Entonces, el agua, algo tan vital para el ser humano como el agua también necesita del sol, los procesos del agua, que muchos de nosotros hemos aprendido en el colegio, se producen gracias a la gran estrella. En los animales, la influencia de los rayos de sol ayudan a la activación de la vitamina D que fortalece los huesos y los desarrolla. También en los animales, la luz solar ayuda a la tonificación muscular animal incluso a mantener un buen estado de ánimo. Hemos separado al ser humano de los demás elementos debido a que es el gran beneficiado por La existencia del sol Estimula los neurotransmisores que controlan nuestro estado de ánimo. Los días soleados animan. Reduce el colesterol, ya que la luz solar ayuda a metabolizarlo. Ayuda a evitar enfermedades respiratorias. Evita la reproducción de células cancerígenas. Ayuda a controlar el acné. Quedan claros los beneficios del sol para el medio ambiente, así que invitamos a aprovecharlo. Pero también a cuidarlo.